... Toda obra de arte requiere de unos tiempos de maduración y gestación... ...previos a su concreción material. Hoy, el artista Gaspar Cortés Zarrías... ...nos ha abierto las puertas de su estudio... ...y asistimos a la creación de principio a fin de una de sus obras... ...accidentes, procesos, reflexiones, decisiones... ...la génesis creativa y el transcurso a través del que una idea... ...se materializa en la obra artística... ...es el objeto del curso El proceso creativo en las artes plásticas... ...desde la génesis de la idea hasta su realización... ...que tendrá lugar en la sede de la Universidad Pablo de Olavide... ...en Carmona, del 26 al 30 de julio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!